Educación, turismo, minería y agroexportación fueron los temas que centraron la atención en el segundo día de la Cade 2013. Se acordó de impulsar la educación en comunidades lejanas y se afirmó la lucha contra la minería ilegal. Un maestro que puede llegar a ganar lo mismo que un lustrabotas en un mes fue el ejemplo expuesto para graficar la urgencia de invertir en la formación de docentes. Y entendemos también que hay una función del Estado, pero la complejidad del sector es tan grande que, digamos, necesita ayuda. En su segundo día la Cade presentó iniciativas privadas como capacitarlos a través de plataformas virtuales, incluso los directores de escuela, y crear un observatorio educativo para cortar la brecha entre el mundo académico y el mercado laboral. Yo creo que se abre un camino para colaboración del sector público con el sector privado, que yo creo que debería generalizarse en otros sectores. En minería se acordó financiar estudios y convenios con autoridades locales para el aprovechamiento del agua, luchar contra la minería ilegal e impulsar la educación en comunidades lejanas. El compromiso de generar ciudades digitales donde el acceso al Internet sea universal, no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores, para las empresas. La conferencia magistral estuvo a cargo de Eduardo Hochil, quien pidió invertir en la educación, pues es la única herramienta que nos llevará al desarrollo. Para ustedes y para quienes trabajan con ustedes, nada, nada será más redituable, más satisfactorio y más importante para ustedes y para nuestro país. Por la tarde, el ministro de Agricultura, Milton Bongese, saludó la oferta de crear un comité agroexportador, que entrará en funcionamiento en los próximos días, y adelantó que trabajarán de la mano. Acá el Estado está para ir de la mano con el sector privado. Esta es la agricultura moderna, que queremos que sea ejemplo para también que la agricultura tradicional, que requiere otro set de políticas, puedan ir de la mano en beneficio de toda la población. La jornada culminó con la noticia confirmada de la asistencia del presidente Ollantumala para la clausura del viernes. Gracias. Gracias.